Me llama mucho la atención, en previas declaraciones usted denunciaba que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala formaba parte de un plan para destruir políticamente al partido. Y ahora, de acuerdo a lo que entendí en sus declaraciones actuales, enfoca concretamente el problema de CICIG a Iván Velázquez, que sería la cabeza precisamente de CICIG. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, no es la CICIG como tal, sino Iván Velázquez frente a la CICIG, a quien usted señala como quien ha tomado partido para favorecer al gobierno y para poder neutralizar a la fuerza política que estaría haciéndole frente al Partido Patriota. Bueno, indudablemente no lo dice Manuel Valizón, lo dicen los medios, lo dicen todas las organizaciones, inclusive lo dice el partido. Hay una incidencia clara, ha golpeado a siete u ocho dirigentes del partido, mientras que al otro partido de oposición se olvidó. Se olvidó la renuncia de la vicepresidenta, se olvidó la extinción de dominios que tanto usted tocó en los temas importantes, se olvidó la renuncia del presidente Otto Pérez, se olvidó todos los millones de quetzales que le robaron a los guatemaltecos, y hoy vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada y que es indudable que el ataque va en contra únicamente de un partido. Se ha consultado, se ha hablado, se ha tratado de tener acercamientos y lo que hemos encontrado es cada día más ataques. Entonces entendemos que el posicionamiento del partido líder, 47% en la última encuesta según Gallup International y Borges Asociados, pues es evidente la posición que tiene el partido de oposición.